hola amigos de youtube solamente para mostrar un pequeño proyecto que se está haciendo aquí como pueden ver aquí había un gabinete y esta parte de aquí estaba corrida hasta hacia allá y aquí estaba un gabinete pequeño y estaba el otro la otra campana que succiona el aire pero esta campana que te daba antes succionaba el aire pero lo echaba aquí mismo como que nada más lo limpiaba entonces decidí poner una que tuviera la ventilación hacia arriba y sacarla por el techo hacia afuera es un pequeño proyecto que lo estoy haciendo yo solo y este es un solamente unos pequeños pasos de cómo va la construcción